Nidid Navarro, comisaria de familia de Villa del Rosario, habla de las conciliaciones que se están dando en nuestro municipio. Nosotros venimos trabajando 24 horas del día, los 7 días a la semana, prestando nuestros servicios a la comunidad a través de nuestros medios tecnológicos y línea telefónica, hemos tenido aumento en casitos de denuncias contra violencia intrafamiliar y maltrato infantil contra niños, niñas y adolescentes. Todo esto es generado en los propios núcleos familiares debido a que las familias están en esta pandemia, en este 100% ellos en sus viviendas. Esto conlleva a que la situación económica que ellos están viviendo genere de pronto ese conflicto intrafamiliar. Doctora, muchas veces la misma situación económica, la situación de no haber trabajo, de no poder salir a conseguir lo necesario para mantener el hogar conlleva a que cuando alguien de la pareja le exija al otro alguna necesidad, la respuesta sea un poco no violenta, pero sí no la más adecuada. Sí, claro. Pues aquí juega un papel importante la parte económica de las familias, ya que pues muchos de ellos no han podido laborar por el mismo problema de pandemia que estamos viviendo. Los recursos económicos son escasos, entonces esto conlleva a que algún servicio, alguna necesidad que la persona tenga y que la pareja no la pueda suplir, esto genera un conflicto entre ellos y en sí generan violencia familiar. Ahorita, en estos últimos tres meses ha aumentado pues la demanda de solicitudes para audiencia administrativa de conciliación, donde la mayoría de veces, no sé el motivo de las familias, tenemos 82 solicitudes que hicieron y no se presentaron las partes a conciliar. Las otras sí tenemos como 20 acuerdos que sí conciliaron y seis no acuerdos, que no llegaron a ningún acuerdo a través de la conciliación. ¿Eso es cuando no van a acuerdos de que se va a una demanda? No, cuando no es acuerdo sí, ya las partes pues ellos acuden ya a la instancia ordinaria para llevar ya el trámite que ellos consideren pertinente. Más sin embargo, nosotros acá tomamos unas medidas provisionales para que se cumplan mientras se llega al trámite ordinario. ¿Qué otros casos se han presentado, doctora? Pues hemos tenido casitos donde las mujeres han venido a denunciar, donde ellas nos manifiestan que durante la cuarentena se han dado cuenta de que ellas toda la vida han vivido en cuarentena, porque sus esposos pues las han tenido agobiadas, como sometidas a su vida y que ellas pues sean como despertado de una u otra manera a denunciar casitos que han sido bastante neurálgicos. Tenemos el casito de una señora que el esposo la ha golpeado en dos ocasiones y la ha mandado a UCI. La señora no se atrevía a denunciar y una vecina fue la que puso la denuncia. Ahorita la señora estamos trabajando con ella este casito y vamos a ver cómo nos va con este. Doctora Nid, la comisaría de puertas abiertas, usted dice que están trabajando de domingo a domingo. ¿Qué recomendación le da usted a la comunidad? Pues yo le doy a la comunidad la recomendación de que si ellos tienen alguna denuncia, alguna solicitud, que por favor se acerquen acá a la comisaría. Nosotros estamos trabajando, ahorita estamos manejando un horario de 7 a 3 de la tarde. Y independientemente, después de las 3 de la tarde yo tengo mi línea telefónica, que siempre la he mantenido activa y contesto ahí, recepciono denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato, solicitudes y demás. Ahorita estamos habilitando para las audiencias de conciliación, recepcionar personalmente los días martes y miércoles de 7 a 12 del mediodía. En esto para que los usuarios que quieran realizar o hacer alguna conciliación, se acerquen al despacho y traigan la documentación pertinente. Y acá llenan un formulario y se les agenda la cita. Ya regresamos.